Le saluda cordialmente Jaime González, alcalde de San Vicente. Hoy día 30 de enero hemos recibido una gran noticia. Una noticia muy esperada y necesaria, no sólo para nuestra comuna, sino que para toda la región. Hoy día empieza a hacerse realidad el sueño de la posibilidad de surgir, el sueño de la posibilidad de tener una mejor vida. Bueno, esto es la noticia que hoy día nos ratifica el actual Ceremia de Educación, el señor Leonardo Fuentes, de que el Centro de Formación Técnica de la Universidad de O'Higgins se emplazaría en nuestra comuna. Si bien fue anunciado ya por el Intendente Juanma Ferrer hace meses atrás, que corría con ventaja San Vicente, pues el informe técnico así lo ratificó, liderado por el Rector de la Universidad de O'Higgins, es una realidad que hoy día se concreta el sueño, no solamente de una comuna, sino que el sueño de un país mejor. Y es por eso que yo quiero agradecer a la creadora de la Universidad de O'Higgins, que fue la Presidenta Michelle Bachelet, junto a estos dos Centros de Formación Técnica para la región. Yo quiero agradecer el gesto de las autoridades actuales, tanto el Intendente como el Ceremi, representando al Presidente Piñera. Al ratificar este Centro de Formación Técnica en San Vicente, quiero enaltecer su actitud por cuanto han respetado los argumentos técnicos de la comisión que trabajó para que el Centro de Formación Técnica tuviera el mejor lugar, por ubicación geográfica, por cobertura de alumnos de educación superior. Y hoy día nosotros podemos contar con esta posibilidad. Como alcalde, yo quiero decir que la educación, todos sabemos que es la mejor herencia que se le puede dejar a nuestros hijos. La educación es la base fundamental del desarrollo de un país. Por lo tanto, esta posibilidad nos permite soñar y nos permite decir que vamos a tener una mejor comuna, porque vamos a tener personas con más herramientas para enfrentar el mundo laboral y para desarrollar nuestro país. Así que es fundamental para nosotros, y como alcalde lo digo, la alegría que siento es muy significativa. Nuestra gente va a poder tener mayor equidad en sus vidas a través de la educación. El Centro de Formación Técnica para San Vicente es un polo de desarrollo. Para las familias es la oportunidad de un futuro mejor. Y para nuestro país es construir un lugar más justo, un país que le da oportunidad a su gente. Estoy muy contento y quiero abrazar a cada uno de ustedes sintiendo que Chile es un país que cada vez lo podemos sentir más nuestro país. Así que agradecer a los que hicieron posible esto y nosotros contentarnos con el granito de arena que hemos puesto para que esto sea una realidad. San Vicente Crece San Vicente Crece San Vicente crece